Año 1987, Radio Carmen, emisora en circuito cerrado por cable, programa Habla y Canta la Tradición, Omar Mena y Quienes Habla, Ernesto Tito Aristoy, realizamos un recordatorio homenaje a don Pedro Iturralde, el legendario recero de los pagos del Carmen de Areco. Un amigo desaparecido a raíz de una rápida enfermedad causada por una inmediata depresión, cuando unos asaltantes le llevaron totalmente sus prendas, sus recados, todos sus chapeados, sus prendas de plata y oro, el trabajo de toda una vida. Una noche, para un auto, entraron al rancho y a punta de arma, sometieron al gaucho. Ese fue el final del recero del Carmen de Areco. Don Pedro cuidaba sus prendas, para él eran todo un tesoro, sus peros, sus rastras, su vida gaucha, su trabajo, su decencia, su honor. Para él usar oro y plata no tenía más valor que el sacrificio de su trabajo y la naturaleza de sus cosas propias, que le eran propias, así, naturalmente. Un día, un asaltante, que no lo veía así, que me día todo por la fuerza del dinero, puso trágico fin a una vida que se fue cortando de tristeza. A una vida que se fue cortando por la tristeza, pero que se fue alargando en el tiempo, pues esa vida ya, ya es leyenda. Se habrá galopeado aguaceros y otras veces son resecos, viejo criollo de areco en tu oficio de recero. Viento y estilo pantero, frutas de patria al corazón. Caballo, raso, recaufa con tu gaucho, destino la vida, ser en el pago, cosa querida, un pedazo de tradición. Se fue troteando el viejo pa' nunca más volver. Si me parece ver en el camino su reflejo. ¡Qué injusticia, canejo! A Don Pedro le han robado rastras, pero y facón, y un asesino ladrón de pena lo ha matado. Don Pedro Iturralde ya es leyenda. En esa leyenda, las plomas y las voces de los poetas carmenos van bordando las estrellas con los recuerdos del gaucho Don Pedro Iturralde. Omar Mena. Gracias, señor. Tomo con todo sentido la pluma para escribir para un criollo muy querido que se decidió a partir y de esa forma rendir como un pequeño homenaje de duelo que duele gauchaje por la ausencia irremediable porque Don Pedro Iturralde se fue en el último viaje. Ya no se ve el fogoncito prendido de muy temprano con el amargo en la mano de cuero crudo un banquito. Bien salado el churrasquito sobre una mesa chiquita, la gota siempre llenita bordeando el pico de vino. Yo, costumbres de un argentino que mi pueblo necesita. Hay un matungo a su lejo en la calle allá a lo ancho. Ir en dirección del rancho como buscándolo al viejo. Si no falla en su reflejo al patio quiere mirar. Ya no puede relinchar todo silencio y tristeza. Y piensa con entereza, Pedro se fue a descansar. Empieza su decadencia cuando a traición lo atacaron. Y el cobarde lo robaron ladrones y sin conciencia. Él nunca pidió clemencia, masticaba su rencor. Del cuchillo el tirador cobarde lo despojaron. Y a la tumba lo mandaron porque era todo su amor. Bueno, bueno yo aquí me despido de usted, don Pedro Hitorralde. La pérdida incalculable que hoy el Carmen ha sufrido. Por eso es que yo he querido recordarlo de algún modo. Y ahora los invito a todos que me escuchen muy atentos. Que por su descanso eterno le hagamos un monumento. Fue la improvisación y la voz del payador carmenio Omar Mena para don Pedro Hitorralde.